Que quedaran así, grabados en la mente Una canción para siempre Para más que quedaran así Muy dentro de la gente Quiero poderte dedicarte de más Yo en este tiempo que te puedo dar Pero en el mundo no hay solo tú Yo por eso te voy a ir Ci son mar y hay colores Que quiero riveder Ci son amici que aspetan conmigo Para más que quedaran así Hay amores que te dará Una canción para siempre Momentos que quedaran así Grabados en la mente Una canción para siempre Para más que quedaran así Muy dentro de la gente De Costa Rica La, 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 la... Hay amores que te darán Y hay dos amaros siempre No es lo mejor que quedará así, grabado seguramente. No es lo mejor que quedará así, grabado seguramente. No es lo mejor que quedará así, grabado seguramente. No es lo mejor que quedará así, grabado seguramente. No es lo mejor que quedará así, grabado seguramente. No es lo mejor que quedará así, grabado seguramente. No es lo mejor que quedará así, grabado seguramente. No es lo mejor que quedará así, grabado seguramente. No es lo mejor que quedará así, grabado seguramente.